Secretario General de la ONU considera que informe sobre Venezuela demuestra necesidad de diálogo político. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, considera «verdaderamente impactante» el número de abusos documentados en Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, según dijo hoy su portavoz. «El secretario general cree que las cifras son verdaderamente impactantes», dijo el portavoz Farhan Haag, preguntado durante su conferencia de prensa diaria. «Para Guterres, este informe demuestra la necesidad de «un diálogo político y una solución política totalmente incluyente», tal y como viene reclamando desde el inicio de la crisis venezolana», señaló Haag. Ante lo que considera los graves abusos registrados en Venezuela y dada la impunidad ante ellos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Jussein, recomendó hoy que la Corte Penal Internacional, CPI, se implique en el caso. «Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», afirmó Seid en un comunicado. «F.E.